Hola, ¿qué tal amigos? Por aquí me encuentro en nuestra deliciosa sección de gastronomía y en esta ocasión acompañada con Jonathan. Bienvenida M3, Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Cindy. Bienvenida. Jonathan, ¿hoy qué plato tenemos para nuestros televidentes? Aquí ya huele delicioso. En ese momento le tenemos una picada a cuatro carnes. Bueno y cuéntale un poquito a todos los que nos están viendo en ese momento, ¿qué ingredientes contiene esta picada? Esa picada tiene carne de pollo, cerdo, res y tocino. Viene acompañada con yucas fritas, arepas, chorizo y morcilla. Y si yo vengo acompañada con otra persona, ¿cómo hago para comerme todo esto? Tranquila Cindy, también le tenemos la picada de dos carnes y de tres carnes. Ah, bueno, ya por ahí me va gustando más. ¿Y qué otro tipo de picada encontramos aquí? Tenemos la picada argentina, es muy deliciosa y viene muy completa. ¿Y con qué bebida podemos acompañar un plato como este? Aquí nosotros le podemos ofrecer a ustedes jugos, gaseosas, vinos. Mejor dicho, tiene de todo para que se venga y se entretenga, pasar una buena tarde aquí a disfrutar de un delicioso plato. ¿Encontramos otro tipo de platos también? Sí, encontramos, aquí tenemos a ustedes una carta muy completa, con diferentes comidas para picar, por si quieren salir bien llenitos. Jonathan, muchísimas gracias por habernos deleitado con este plato tan delicioso. Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy.